Amigo, amigo, amigo. Oye, te compro un objeto por cada letra de tu nombre. ¿Cómo te llamas? Fer. Fer. ¿Le entras? Pues va. A ver, con la letra F. ¿Qué quieres? No, pues un foco para la casa. Un chillo. ¿Con la letra E? Con unos helotes para comer ahorita. La grande, la grande, para que rindas, ¿no? La letra R. ¿Qué necesitas? Pues un rasterillo, no. Como quedando peludito. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Si no sale, te ca... Fer. No, sí, se le nota que está peludo, mi hermano, la verdad. Hubieras dicho Fernando completo, pero bueno, me dijiste Fer y es lo que vamos a pagar. Amigo, amigo, amigo. Oye, te compro un objeto por cada letra de tu nombre. ¿Cómo te llamas? Claro. Con la letra K. ¿Qué necesitas? Kiwi. Están bien ricos los kiwis, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuántos llavas? ¿Qué quieres con la letra A? Arroz. ¿Una o dos bolsitas? Perfecto. ¿Qué letra sigue? R. R. ¿Qué quieres con algo? Con R. Un reloj, una rasuradora, algo rico. ¿Una rasuradora? ¿Una rasuradora quieres? Ok, ok. Ya estamos en el área de rastrillos y rasuradoras. Esta puede ser, amigo. Chéquale bien, agarra entonces. Esta, esta, esta. Mira, esta es la rasuradora. Así que córrele, manito, córrele. Esa está buena, ¿eh? Ya viste el precio. Desde las caras, manito. Oye, ¿está bien? ¿Te gusta esa? Ok, ¿qué letra sigue? La L. L. ¿Algo con L? Una loción. Una loción. ¡Oh! Pues aquí mero, aquí están. Aquí hay. Mira, justamente la que necesites. Esta es de las buenas. A ver, échale. Hay todas estas. Mira. Elige la que quieras. Esa. ¡Órale! Vas a oler a... Añeja de enter. Ok, amigo. Perfecto. Ya que tienes la loción, dime qué letra sigue. La O. La O. Perfecto. ¿Qué quieres ponerle de trabajo? ¿Algún objeto? Preferiría una oportunidad de trabajo. ¿Oportunidad de trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, ahorita como que no la has ido pasando tan chido. No la estás pasando tan chido. Por eso andas así cabizbajo. Con razón, hermano. Ok. ¿Buscas trabajo? Sí. Pues yo te lo puedo dar. Pero necesitas algo con que trabajar. ¿De qué te gustaría trabajar? No sé. Algo mejor vendiendo fruta en una parada de camión. Ya sé. Ya sé. ¿Por qué no te ponemos un negocio de hot dogs? ¿Te parece? Ah. ¿Sí? Hot dogs. Pan, salchichas, mayonesa, todo. Ok. Perfecto. Ya estamos donde están las parrillas. Mira. Este te pudiera servir porque es demasiado práctica. Con una extensión y te conectas en cualquier lugar. Ya que si tú me dices. Oye, Pepe. Necesito un sartén aparte. Pueden ser estas o estas. Tú decide la que quieras. Ok. Yo creo que esta porque son dos. Vamos a ir por las salchichas y el pan. Y. Pues nada. Vamos a seguirle. ¿Te parece? Oye, mira. Esta está buena también. Pero esto es más como para una cocina de casa. Vamos entonces por el pan y la salchicha. Y aquí nos despedimos. Vas a tener tu oportunidad laboral que tanto necesitas. Ok. Vamos a seguir buscando gente para que participe. Vamos. 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 Vamos.